La mañana del miércoles 22 de agosto, el director de obras públicas del municipio de Guaranda, Ingeniero Carlos Orozco, el arquitecto Mauricio López, director de planificación, acompañado de los representantes del Comité de Padres de Familia de la Unidad Educativa Pedro Carbo, realizaron un recorrido por las instalaciones del Estadio Pedro Carbino para verificar las condiciones en que se encuentra el momento. Lo antepedido del señor alcalde y de los compañeros presidentes de los padres de familia del Colegio Pedro Carbo hemos venido esta mañana a hacer una evaluación de los trabajos que vamos a hacer y hemos determinado que vamos a hacer una regeneración puntual, graderíos, vamos a hacer cerramiento, el cerramiento del estadio y un dren, y una puerta principal y camerinos para los jugadores que podría presupuestar al momento. Una vez que se procedió la inspección y la valoración técnica, se determinó la intervención en que se realizará en este tradicional escenario deportivo. Vamos a ver la viabilidad presupuestaria y ante la autorización del señor alcalde para ver estos trabajos de inmediato. Realmente en este empeño está para los compañeros del señor alcalde, manifiesta que debemos colaborar porque es un estadio y espacio deportivo y él tiene amante al deporte. Los representantes de padres de familia se encuentran satisfechos y agradecen al alcalde Rancestores por la gestión que se realizará a favor de la comunidad Pedro Carbina. Como presidente del Comité Central de Paz de Familia, hemos estado haciendo la gestión. El día de ayer nos encontramos en el despacho del señor alcalde y el señor alcalde tiene esa gran disposición de apoyar al estadio de la unidad educativa Pedro Carbina para que se haga realidad. Con cámaras de Diego Armando Chiluiza, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.